La localidad venezolana de Ciudad Guayana fue una vez un próspero municipio del estado de Bolívar. Ahora ha vivido su segundo día de saqueos a locales comerciales y tiendas de alimentación. La zona vive además de la escasez de alimentos nacional un brote de malaria. Los dueños de los establecimientos asaltados se lamentan. Yo estaba de viaje, llegué esta mañana, llegué y bueno, lo que pudimos ver que acabaron con todo. Todo lo que cuesta tener, para que en cinco minutos uno, ya yo me imaginaba todo lo peor, para que termine todo así sin nada. Hasta cinco locales diferentes de la ciudad fueron violentados y los ladrones se llevaron la mercancía, pero también cualquier objeto que hubiera dentro de ellos, se produjeron 20 detenciones. A parte de saquearnos nos robaron prácticamente los corotos, nos dejaron prácticamente desnudos. Se llevaron aire, se llevaron neveras, se llevaron todo. Hasta la sesta de la ropa sucia se la llevaron. Venezuela cerró el año pasado con una inflación que superó el 2000%. La subida del salario mínimo y la bajada de precios en algunas cadenas de supermercados decretadas por Maduro no han paliado el problema de escasez de productos de primera necesidad del país. Gracias. 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 Gracias.